Muy buenos días, es día 18 de enero del 2011, con un frío bastante importante en la Ciudad de México. Esta ocasión me gustaría compartirles una clásica melodía, se llama Moon River. Seleccioné un estilo al estilo de Audrey Hepburn, y vamos a intentar hacer esta improvisación de esta película que en 1971 se llamó Desayuno en Tiffany's, con ustedes Moon River, en esta improvisación. Espero no equivocarme mucho, como siempre. Bienvenidos, y pues va con ustedes Moon River. ¡Gracias! 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 Bienvenidos, y pues va con ustedes Moon River. Bienvenidos, y pues va con ustedes Moon River. ¡Gracias! Bienvenidos, y pues va con ustedes Moon River. Bienvenidos, y pues va con ustedes Moon River.